El dueño del restaurante es un cerdo capitalista. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es un cerdo capitalista? No, porque lo único que quiere es ganar plata. Y acá lo único que importa es si el negocio produce plata. Yo les digo, pues sí, es que el restaurante, primero que todo, tiene que producir plata. Porque si no produce plata, no importa que todo el mundo esté feliz, que los empleados estén felices, que los clientes estén felices. Simplemente no importa porque se va a acabar, porque no está produciendo dinero. Entonces, sí, las utilidades son muy importantes. Y que su jefe sea un cerdo capitalista puede ser supremamente bueno, siempre y cuando esté pensando en el largo plazo. Si está intentando ahorcar el negocio en el corto plazo, la ironía es que esas ansias de ganar dinero lo van a llevar naturalmente a que el restaurante se ahorque a sí mismo. Los restaurantes y los negocios gastronómicos son hechos para generar dinero, para generar riqueza, pero al mismo tiempo para generar valor para las personas que están gastando, consumiendo dentro de ellos, para generar alegría. Los 10 elementos claves del modelo de negocio le ayudan a uno a organizar el negocio para entender si realmente el dueño es un cerdo capitalista o si el dueño lo que está es cuidando lo mínimo que él debe cuidar. Porque sí es muy cierto que si el restaurante se acaba, no importa el empleado, no importa nada, todo se va para la nada. Lo primero que hay que cuidar son las finanzas del restaurante. Si usted no cuida las finanzas del restaurante desde el principio, simplemente con el paso del tiempo va a terminar cerrando y todo el mundo va a tener que buscar otra función. Cuidar las finanzas es supremamente sano.